¡Ay, no! ¡Ya me! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! Pégate a cosillas, pégate a cosillas. ¡Eso! ¡Muy bien! Muy bien, vamos a cantar. Vamos a cantar algunas canciones infantiles. ¿Qué es? ¿Empezamos? Los árboles se mueven. ¿Los árboles se mueven? ¡Ya! Se mueven, los árboles se mueven, se mueven para Dios. Las flores se inclinan, se inclinan, se inclinan. Las flores se inclinan, se inclinan para Dios. Los pececitos nadan, nadan, nadan. Los pececitos nadan, nadan para Dios. Las estrellitas brillan, brillan, brillan. Las estrellitas brillan, brillan para Dios. Las abecitas brillan, 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 brillan. Las abecitas brillan, brillan para Dios. Los corderitos saltan, saltan, saltan. Los corderitos saltan, saltan para Dios. Y yo como un nidito canto, canto. Y yo como un nidito canto para Dios. ¿Para qué? Para Dios. Amén. Amén. ¡Bravo! Pedro, Juan. ¿Pedro, Juan y Jacobo? Ya. Pedro, Juan y Jacobo en el barco, Pedro, Juan y Jacobo en el barco, Pedro, Juan y Jacobo en el barco. Allí en el inmenso mar, Allí en el inmenso mar, Cristo el amigo entró al barco, Cristo el amigo entró al barco, Cristo el amigo entró al barco, Allí en el inmenso mar, Allí en el inmenso mar. Uno, dos, tres pescaditos, cuatro, cinco, seis pescaditos Siete, ocho, nueve pescaditos, más uno son diez pescaditos Más uno son diez pescaditos Jonás no hizo caso a la palabra de Dios Por eso al mar profundo la gente lo arrojó Y vino un pez muy grande y Dios se lo tragó Porque no hizo caso a la palabra de Dios Porque no hizo caso a la palabra de Dios Y desde lo profundo Jonás se arrepintió Y desde las alturas Dios le escuchó Y yendo por la orilla el pez no arrojó Y más que corriendo un brazo me besó Y más que corriendo un brazo me besó ¡Bravo! ¡Arregla, regla, regla, regla! ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Y es tan grande? Mi Dios es tan grande, fuerte y poderoso No hay algo que no pueda ser Mi Dios es tan grande, fuerte y poderoso No hay algo que no pueda ser ¡No hay algo que no pueda ser! No hay algo que no pueda ser No hay algo que no pueda ser ¡Bravo! ¿Cuál más? ¿Saqueo? Un hombre batito era saqueo Un hombre batito así Subió a un árbol para mirar ¡Aquí!